¡Excelente pase! Ashley Cole Este buen centro ¡Ahí está! ¡Colazzo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prestó todos los botones! ¡Le salió una joya! Volvemos a ver la chica otra vez desde el centro perfecto Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia La toca de golear de una forma que Muy poca vez yo lo he visto